Cuando a este servidor de ustedes le tocó ser estudiante de derecho, nos enseñaron sobre las falacias jurídicas. Y una de las falacias jurídicas es que cuando el cliente, la persona a la que uno defiende como abogado, no tiene escapatoria. Cuando esa persona cometió los hechos, cuando esa persona es culpable, entonces se recurre a desacreditar. Al contrario, se recurre a una serie de falacias, pero no se discute el punto. Porque si a usted le dicen que usted se robó una vaca, entonces, bueno, el abogado suyo lo que debe es demostrar que usted no se robó esa vaca. Pero cuando usted dice que el que lo está acusando a usted es visco, ¿y qué tiene que ver que sea visco con que usted se haya robado o no la vaca? Entonces, eso dice claramente que la situación de Jean Alain, desde el punto de vista estrictamente jurídico, no tiene defensa. Uno de los abogados de Jean Alain Rodríguez, que es un individuo con experiencia y que conoce el derecho dominicano y que es un litigador famoso acá, Carlos Balcácer, que en estos días ha tenido que recurrir al insulto para poder ganarse su dinero ahí defendiendo a Jean Alain porque no tiene defensa. Entonces, ayer nosotros le presentamos un corte de un individuo que la procuraduría de Jean Alain lo contrató para comprarle 6.500 camas para los presos de la nueva victoria de la cárcel de Las Parras y eso se firmó por 122 millones, pero él dice que cuando fueron y le dijeron para no, pero tú tienes que aumentarle porque hay hilos de nosotros. Entonces, tuvo que aumentarlo a 173 millones. Entonces, ha habido una respuesta virulenta de Carlos Balcácer a ese señor. Yo quiero ponerle primero el cortecito, repetirle el cortecito del señor que se llama Ulises Francisco Ramírez. Vamos a ponerle el corte de Ulises. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, hubo pagos que eran de 5 millones de pesos y yo me quedaba con uno. Bien, no, tú estás relajando. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy, yo, ¿y el dinero? ¿Por qué no me pagan? Hasta carta le mandé a Jean Alain. Efectivamente, no lo pagan porque entre ellos había un tema de que uno se cogió los cuartos y no se lo entregó al jefe. Entonces, ¿qué hace el jefe? Me exige que los próximos pagos tenía que darle la mitad de cada pago o hasta un 70% en muchas ocasiones. ¿Cómo tú lo entregaste? En efectivo había que entregarlo. En funda, ¿verdad? Claro, sí. ¿Y en qué lugar? ¿Y tú grabaste eso también? Sí, yo grabé eso también. ¿Y a dónde se metían esos carros? ¿Depas que tú se los entregabas? Los carros bajaban al parqueo de la Procuraduría y entregaban efectivo. Yo tenía el presentimiento que esto iba a ocurrir. ¿Por el tesor lenta grande? Claro, porque yo dije, bueno, el que venga nuevo aquí va a querer hacer una investigación. Y yo grabé todo y me quedé con todo. Él también lo admitió en un video que yo hice, pero... ¿Hay video también? Hay videos. ¿Y se entregaron a la Procuraduría? También. Bueno, pues cuando a Carlos Alcácer, abogado de Jean Alain, lo abordaron los periodistas sobre el tema, él lo que hizo fue que insultó a ese señor y le dijo, Ah, o que si ustedes hablan de la rata del peluquín, así lo llamó. Imagínense ustedes, rata y peluquín, que usa peluquín, lo que sea. ¿Qué? ¿En qué defiende eso a Jean Alain? Pero yo quiero ponerles a Carlos Alcácer para que ustedes vean lo airado que está. Y ese tipo de respuesta que da, que no es nada jurídica. La costumbre, lo mejor es que no te sugería usted a los periodistas, antes que a los diputados, una parte de ellas, a uno privilegiar, unas privilegiadas, como siempre, a que tienen los almuerzos y las cenas juntos con el ministerio público. A propósito de eso, se han hecho algunas revelaciones, por ahí andan unos interrogatorios que revelan algunas confesiones. ¿Qué han comenzado a preparar? Hasta que no vengamos los expedientes, los interrogatorios completos. No, no podemos decir nada. Felizmente, hasta lo que he escuchado, hay una rata ahí que dice que firmó a Jean Alain, pero no puedo decir que le entregó dinero a Jean Alain. Una rata humana. No, 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 hombre, es indeseable el personaje. Por lo que yo sé que él no puede haber dicho nunca que le entregó dinero a Jean Alain. ¿Y por qué él ni ninguno de mí? ¿Y por qué es tan indeseable? Sí, o sea, ¿ya conoce algún pedigrí de él? Por, 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 por. A eso sí no le cabe más cruzado, me acuerdo. No hay forma. ¿A que fue con mala intención, usted dice? Claro que sí, son las rata. Es el peluquín. Sí. Y eso mismo. Bueno, eso la verán con nosotros. ¿Qué le parece que hayan dejado a Canoa en España y, o sea, no lo acusaran, no estén en el experimento? Sí. Bueno, es un nuevo código que yo no lo vi, no lo vi, no lo he visto en ninguna de las universidades que me encendré. Voy a hablar con una de esas privilegiadas a ver si tiene la, la amabilidad o la indulgencia de que tiene el experimento. Carlos Balcácer, que es un abogado tan diestro, sabe y miente deliberadamente. Él sabe que no es cierto que el Ministerio Público filtró ningún expediente. Él lo sabe totalmente. Porque además, si Carlos Balcácer supiera que el Ministerio Público filtró un expediente de eso, prácticamente se anula el juicio contra su defendido porque él va a acudir ante el juez y va a decir, miren, yo pruebo aquí que el Ministerio Público, antes de notificar la acusación a mi defendido, filtró esto a la prensa y que en consecuencia daña el derecho de la defensa y todo eso. Es decir, él sabe que no fue el Ministerio Público y él miente deliberadamente. Lo segundo, llamar rata del peluquín al individuo que está denunciando las cosas, él quiere poner en la mente de la gente que si es una rata del peluquín, es un tipo que no, no hay que oír lo que él dice, sino mirar lo que él es según él, una rata del peluquín. Entonces, quiere sacar a la gente del asunto, de las denuncias que él hace para ponerse a pensar quizá en la apariencia del tipo y pensar que la rata tiene una connotación negativa. Entonces, eso hay que verlo. El problema es que es tan abrumadora la cantidad de pruebas que hay contra Jean Alain que ellos no saben qué hacer. Por ejemplo, miren ese título que dice la prensa. que Jean Alain pagó dos millones de dólares. Él tenía un proyecto presidencial y contrató la asesoría de una comunicóloga mexicana que se llama Alejandra Lagunes Soto Ruiz, que es actual senadora, dice la prensa, en México, para impulsar un proyecto político para activar su candidatura presidencial cuando saliera de la procuraduría. Como dicen algunos, robó para aspirar a presidente. Dice el periódico que el ex procurador le habría pagado la suma de dos millones de dólares en efectivo a la señora Lagunes, quien también fue asesora de un muy mal presidente de México, Enrique Peña Nieto. Entonces, también dice que Joao Santana, el que fue asesor de... Joao Santana fue asesor de Danilo Medina. Ustedes saben que terminó preso. Pues que Joao también habría sido uno de los que recibió dinero de Jean Alain. O sea, ¿cómo puede justificar Jean Alain haberle dado dos millones de dólares en efectivo a una asesora? Pero miren ese otro titular, ochocientos millones, lo tenemos por ahí. ochocientos millones, dice la prensa, que han recuperado del dinero de Medusa. Entonces, les comento que dice, leyéndole lo que dice el periódico, que el Ministerio Público ha recibido más de ochocientos millones de pesos en incautaciones de bienes, entre estos, los entregados voluntariamente por los nuevos vinculados en el caso Medusa, cuyo principal implicado es Jean Alain Rodríguez. Además, el Ministerio Público tiene trescientos noventa y nueve testigos para sustentar la apertura a juicio en contra de los encartados por actos de corrupción, sobornos, lavados de activos y otros delitos. Y dice que algunos de los nuevos imputados están esperando que la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción los contacte para también ellos ser testigos para colaborar. Y una de las cosas duras con que va a tener que bregar Balcácer y Jean Alain y compañía es que el principal testigo de la acusación es justamente el que fungía como jefe de gabinete de la Procuraduría. Es decir, es un individuo de ahí, de adentro, muy de adentro. Entonces, para que ustedes vean una cosa, cuando de un caso se devuelven ochocientos millones es porque el que devolvió firma y dice sí, yo estoy devolviendo esto porque esto realmente no es mío, sino que esto fue mal habido y pasó esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, ahí se habla de un inmueble que era de Jean Alain pero que no estaba a nombre de Jean Alain y le dijeron al tipo que figuraba como dueño de la cosa, le dijo, venga acá, dígame cómo usted consiguió esto. No, 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 eso no es mío, eso es de Jean Alain. Y le dijeron, pero usted está, usted está dispuesto a devolver eso y a firmar que eso es mío. Y claro que sí, eso no es mío. Cojan esto y yo le firmo que esto era de Jean Alain. ¿Cómo se defiende a eso? ¿Cómo? ¿Cómo se va a defender? Entonces, toda esa bravuconada y esos insultos y esa guerra es justamente porque ustedes saben que la boca grande, dicen que es la mitad del pleito, pero no, en este caso no se va a dar. Así que Jean Alain, ahí no vale nada, Balcácer. Ahí no. Yo supongo lo que estaría buscando Balcácer de Miriam Hermann o de Jenny Berenice o de Camacho para chantajear, porque yo recuerdo una vez que él era abogado de Jochi, un Jochi Gómez, que lo acusaban de hackear unas cuentas y él dijo, ok, no hay problema, nos vamos para allá, pero vamos a poner todo lo que tenemos de esos ricos que están ahí, lo que ellos hacen en sus piscinas y cosas, y todo el mundo se mandó y retiró la querella. Pues así, eso no va a pasar aquí. Vamos a una pausa y ustedes verán qué cosa más triste es lo que viene ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!